Comenzamos entonces, Premio Yogi, aquí comienzan... Y los nominados son... El secreto de Ángela de la institución educativa, Simón Bolívar. Demasiado tarde dos, Escuela BX de Medellín. Sal de mi cabeza, institución educativa San Antonio de Prado. Insomnio de la institución educativa, Marco Fidel Suález de Los Andes. Esos son los nominados. Y con ustedes, el ganador es... Sal de mi cabeza, institución educativa San Antonio de Prado, Medellín. Los invitamos para que pasen al escenario. Ahí vienen, ahí vienen. Ya vienen, ya vienen. Para que reclamen su tatuña. Ese es Más Me Gusta en Facebook. Vienen los nominados. Los primeros ganadores de la noche, muchachos. Felicitaciones, bienvenidos. Qué bien, hermano. Muy bien, muy bien. Primeros ganadores. Ay, estoy dando muchos besos. Esta fue la primera nominación. Blanco, verdad, están terminando de llegar al equipo. Nuestras modelos. Las modelos se entregan. La producción de ellos se llamaba Sal de mi cabeza. Ellos son estudiantes de la institución educativa San Antonio de Prado. Venga, el aplauso muy fuerte para ellos. ¿De quién fue la idea de meterlos en esta historia? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Sal de mi cabeza. ¿Quién dijo? Bueno, en verdad fue mía, pero no hubiera sido nada sin ellos, en verdad. Y la verdad yo no me esperaba ganar este premio. La verdad, o sea, yo sabía que estábamos nominados, pero vernos ahí fue impresionante. Y esos son estos premios. Sorpresas. Esa es, eso se trata. El aplauso muy fuerte para ellos. Los primeros ganadores de esta primera nominación. Vamos a posar para la foto, muchachos. Listo la foto. Foto para el recuerdo. Listo. Ahí está reflejado el talento de este Yogi's 2019. Muchas gracias, muchachos. Blanco, segunda nominación. Chicos, pero antes de eso, hay una sorpresa.